vamos a ver que pedo si ganamos que sea una puta 3 dioba ¿cuál será? la más alta eso mi amor eso me llega que buena suerte buenos toques me dio pero a ver que pedo la suerte mía si me persigue la suerte vamos a las 5 no 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 ahí no puta compita buena vamos a ver que pedo vamos a ver que onda con esto y grabando video compañero que es video para youtube y y ¡Aaah! 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 ¡Aah!